¿Qué periodismo estamos haciendo en Honduras, los medios informativos? ¿Disfrutamos los periodistas hondureños de libertad de expresión? Estas dos interrogantes son elementales para las personas que nos dedicamos al periodismo como oficio y como profesión. Dos interrogantes claves en esta época caracterizadas por una degeneración periodística, por las circunstancias que vive Honduras, cuando el periodismo ha arribado a toda clase de personas, desde individuos que han sido acusados por diferentes delitos con el estilo de lanzar acusaciones e injurias y hacer escarnio de políticos, funcionarios y personas conocidas en la sociedad, hasta profesionales que han hecho del periodismo una misión de responsabilidad seria, ejercida con la disposición de aceptar el sacrificio como una obligación ciudadana. Hace mucho tiempo, dos periodistas franceses muy famosos, los hermanos Edmond y Jules Concord, dijeron que el periodismo era nada más unos céntimos de historia envueltos en un cucurucho de papel. Ha pasado el tiempo y el papel solo es imprescindible para las revistas y los periódicos, porque el periodismo ha evolucionado tanto por el desarrollo de las tecnologías, que ahora lo que más influye para aportarle a la información al público es la televisión, la radio y el internet. De tal manera que la gente se informa más viendo la televisión, oyendo la radio y viendo la internet. Es una gran mayoría que ha prescindido del cucurucho de papel. Pero más importante que los medios en el periodismo es la actitud de las personas que ejercen el periodismo. La clase de periodismo que hay en Honduras es de dos maneras. Por un lado, hay un buen periodismo ejercido por personas responsables y con talento para hacer uso de la libertad de información. Pero, de otro lado, hay un carril del periodismo hondureño donde se ha instaurado un modo procasa y respetuoso por parte de personas que con el pretexto de la agresividad agreden y acorralan sin el menor respeto ético a quienes consideran sus adversarios. El periodista español Miguel Ángel Bastenier, cuando dictó una conferencia en Tegucigalpa hace algunos años, dijo que en periodismo ya no hay objetividad ni imparcialidad. Que lo que debe hacer un buen periodismo es proporcionar al público todas las aristas de la información para que sea el público el que decida con qué parte de la información se queda. Partiendo de esta tesis de Bastenier, el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información no se puede sustentar sin el respeto a la verdad y también el respeto a la dignidad de los ciudadanos. El periodismo hondureño ha desarrollado un contexto amarillo que transgrede los límites de las normas y de la buena educación. Hay un exceso del abuso en esa memez amarillista como el que hace pocos días tronó en un medio televisivo inventando la especie de un golpe de Estado. Esa degeneración periodística trabaja basada en el mecanismo de retorcer la realidad hasta convertirla en una gran amalgama, en una gran amalgana con la cual buscan demoler a los funcionarios y a los que consideran sus enemigos. Tenemos entonces más que una libertad de expresión, un libertinaje con el pretexto de que aquí en Honduras todo se puede en materia de derechos humanos y que quien tiene un micrófono por delante y está frente a una cámara o tiene una columna escrita, tiene vía libre para desacreditar e injuriar a quien quiera. Es decir, con ese pretexto estas personas han legitimado el nuevo modelo periodístico que consiste en denigrar e injuriar sin el temor de que un tribunal les aplique la ley porque han logrado intimidar a los jueces hasta volverlos miedosos y ser los primeros, los jueces, en tenerle temor a la lengua procás y venenosa que hay en esta clase de periodistas. Esto es producto gracias al libertinaje que campea en Honduras en el campo de la libertad de expresión. Robert Smull en su libro La responsabilidad del periodismo dice que de los malos periodistas penden reputaciones y carreras, sentencias de cárcel y precios de mercaderías son árbitros de lo injusto y han logrado suplantar la opinión pública de manera que habiendo hombres y mujeres buenas personas no se presentan a los cargos públicos temerosos que esta clase de periodistas les descubran sus puntos flacos o se los inventen. Y muchas personas rehúyen tener un trato con esta clase de periodistas que son tan temidos como caprichosos. En cambio, los que estamos del lado de asumir la tarea con seriedad y responsabilidad lo hacemos pensando que nuestro deber es proporcionar a la gente la información que necesita para conformar sus actitudes o en todo caso para ratificar las decisiones sobre las cuales descansa el bienestar de nuestra nación. Preferimos no acogernos a las definiciones de periodismo porque hay tantas para designar el ejercicio de la profesión. Personalmente me quedo con la definición que dio el maestro de periodistas, el periodista polaco Ryszard Kaposinski, que sostiene que para ser buen periodista, ante todo, hay que ser una buena persona. De ahí podrán deducir ustedes que un malandrín podrá ser un periodista falsificado, pero jamás un malandrín podrá ser un buen periodista. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes, 25 de mayo del 2015. Buenas noches.